Siempre, 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 lo más importante en bioimagen y en cortes es entender la disposición de los huesos. Entonces, tengo la clavícula, la escápula y el húmero. Esta es una perspectiva anterior. Esta es una perspectiva lateral. Tengo el húmero desde una vista lateral, la escápula y la clavícula acá adelante. Acá, acá adelante. Acá estaría la clavícula. Y desde arriba se ve. La clavícula nuevamente, la escápula, la apófisis coracoides y el húmero. Perfecto. Entendiendo estas relaciones, yo tengo que tratar de imaginarme todos los supuestos que vienen más adelante. Por ejemplo, a ver si... Por ejemplo, esto. Entonces, yo veo esta imagen. Siempre, las bioimágenes que a ustedes les van a preguntar son mucho más básicas que las imágenes que ustedes se piensan que les van a preguntar. Por ejemplo, del escápula había un montón de características y estructuras que ustedes vieron en el video de hueso-escápula, que eran detalles del detalle, que está bien que lo sepan para una parte teórica, pero que acá se ve muy poco de eso. Por ejemplo, ¿Qué estructuras ustedes ven acá del escápula? El acromion. El acromion. Ok. Bien. Entonces uno dice, bueno, este es el acromion. Veo esta estructura que es la espina. ¿Qué más? El borde superior. El borde superior de la escápula, que es este que está acá. ¿Qué más? El borde lateral. ¿El borde lateral qué? De la escápula. El borde lateral de la escápula, que sería este que está acá. ¿Qué más debe de la escápula? Que vea, ¿no? La apófisis coracoides. Que sería esta, ok. ¿Qué más ve de la escápula? La cavidad helenoidea. Perfecto. El ángulo superior, ¿puedo? Muy bien. El ángulo superior, que sería esto que está acá. El borde medial también se puede ver. Ok. Se ve acá el borde medial. ¿La fosa? ¿La fosa qué? Subescapular. Ok. Acá está la fosa subescapular, pero yo no la puedo identificar, porque la subescapular, la infraespinosa y la subescapulosa acá, medio como que se superponen. Pero podríamos decir más o menos. Está medio mal tu audio. Ok. O sea, el medio que ya está, lo grande, todo lo que ustedes dijeron es lo que les van a preguntar del escápula. El problema no es encontrar las cosas, sino saber cuándo es una cosa y cuándo es otra cosa. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿esto es el acromion? ¿Y esto es el acromion? ¿Y esto es el acromion? ¿Cuándo pasa a ser acromion a espina? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuándo pasa la espina a ser diferente al borde superior de la escápula? Si esta es apófisis coracoides, ¿esto que está acá es apófisis coracoides? Entonces, nosotros podemos marcar la cavidad glenoidea, pero si esta es la cavidad glenoidea, entonces este borde que está acá también es cavidad glenoidea, entonces ahí uno empieza a aislar un poco más fin. ¿Bien? Primera cosita. Segunda cosa, para saber bioimágenes, ustedes tienen que saber anatomía. Si ustedes no saben que hay un ángulo superior, de la escápula, ni ahí que vamos a buscar algo que no sabemos que existe. Entonces, de la escápula lo que dijeron está perfecto. Vamos a ordenar. Esto que está acá sería la clavícula, esta primera que se ve distinta al resto de costillas sería la primera costilla, y obviamente ese sería el número. ¿Alguien recuerda, ya que ustedes vieron topografía hoy, ¿alguien recuerda qué podríamos delimitar acá? El ángulo superior de la fosa axilar. Está bien lo que dice Nadia, pero está mal dicho. O sea, todos entendemos que lo que dijo está bastante parecido, pero ¿cómo estaría bien dicho? El vértice truncado. El límite superior. ¿No es el marco óseo de la fosa axilar? Muy bien, ahí lo dijo Álvaro. O sea, hay un marco óseo que es el ingreso a la fosa axilar. O sea, no tenemos un vértice, sino que tenemos una pirámide de vértices truncados. O sea, como que el vértice está sacado. ¿Vieron las pirámides de las mallas? Las pirámides mallas, bueno, algo así. Como no tienen la punta que tienen las pirámides egipcias, sino que tienen un vértice truncado. O sea, no está el vértice. Bien, entonces tenemos entre la primera costilla que es esta, el borde superior de la escápula que es esta, que no es lo mismo que esto. ¿Cómo me doy cuenta cómo diferencio el borde superior de la escápula con la espina de la escápula? Por la continuación del acromión. Muy bien. Porque la espina de la escápula va en dirección al acromión. En cambio, el borde superior de la escápula que va desde el ángulo superior de la escápula va en dirección a la escotadura que tiene en relación con la apofisicoracoides. O sea, esta línea es el borde superior de la escápula que va en dirección a la apofisicoracoides. Entonces, nuestro marco de ingreso o marco óseo de ingreso a la fosa axilar sería lo que vemos acá arriba. Tenemos la primera costilla, tenemos el borde superior de la escápula que es esto que estoy marcando acá, la clavícula hacia anterior y la apofisicoracoides lateralmente. El único libro que es un mal libro, si pueden, nunca lo compren no lo lean, que es el MUR, que habla de otras cosas que están marcando. Pero bueno, en este caso, entonces, tenemos identificado el marco óseo de ingreso.